La leyenda del niño de Momoxpan. En el actual municipio de Momoxpan, que hoy en día forma parte del área metropolitana de la ciudad de Puebla, los habitantes mencionaban que escuchaban ruidos como cadenas que se mueven, que aparecían flamas azules de la tierra, e incluso seres se aparecían y desaparecían de un momento a otro. Las leyendas de Puebla están de vuelta, por ello les compartimos las recopilaciones de estos relatos que plasma en su libro Leyendas de Puebla de los maestros Salvador Momox Pérez y Roberto Vélez de la Torre. De ahora en adelante te aseguramos que Momoxpan te va a atraer aún más con este relato. El niño panteonero de Momoxpan. Hubo un tiempo que se escuchaba por doquier el relato de la aparición de seres escurridizos que tan pronto aparecían en los cuartos y patios de las casas de Momoxpan desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. En otras ocasiones se escuchaba el arrastrar de cadenas o hierros muy pesados, lo que resultaba incomprensible para los pobladores. A lo anterior se agregaba que en ciertas partes del propio piso de la tierra a veces emergían pequeñas flamas azules, lo que les hacía casi morir de miedo a los Momoxpenses de aquella época. Un día a la niña llamada Guadalupe Zomitl de escasos 6 años, quien se distinguía por su inocencia, de pronto se encontró con un niño de aproximadamente 5 años de edad, vestido con taparrabo y huaraches. Momentáneamente Guadalupe quedó como petrificada por la apariencia de ese infante. Recobró un poco su tranquilidad cuando éste le pidió ver la forma que rascase exactamente bajo el lugar donde ella tendía su petate para dormir. Intrigada por la petición, la niña le preguntó, ¿cuál es la razón de esta petición? A lo que el niño contestó, mis padres están enterrados ahí y no descansarán hasta en tanto sus restos se han llevado a un lugar sagrado. Y luego agregó, existe mucha gente enterrada en varias partes de la población. Todo esto como consecuencia de las agresiones de los inhumanos conquistadores contra mis hermanos indígenas. No soportó más Guadalupe como era muy sensible y cayó desmayada. Después de otras apariciones, la niña desmejoró mucho y cayó gravemente enferma. En su desvarío relataba a sus familiares lo que sufría. Poco días después murió. Estos fatales hechos se sufrieron en otras casas, cuyos vecinos se convirtieron de que efectivamente en varios lugares de Momoxpan hay restos de seres que por no estar en un camposanto, sus almas no encuentran descanso. Con el paso de los años, al ir remodelando sus casas, los habitantes de la población han encontrado cadáveres de personas que pertenecen seguramente a los antiguos momopenses. Como corresponde a la tradición actual, todos estos restos recibieron posteriormente cristiana sepultura. En otros casos, los restos solo eran polvos que se mezclaron con materiales de construcción para nuevas edificaciones. Hay otro relato que aún no he encontrado documentación digna de contar, pero se dice, se cuenta que... El niño de Momoxpan es un vampiro. Esta información, mis cuervitos, la tomo de un relato de Antonio Zamudio, el cual le mando un fuerte abrazo. Esta charla la tuvo con una persona de la comunidad de Momoxpan, pero dentro de una iglesia, donde según tienen el cuerpo incolume del niño. Esta persona que parecía una de esas representaciones de películas de terror, con su reborso cubierto hasta la cabeza, sin mostrar casi su rostro, les dijo. A él y su ayudante, que estaban en el lugar para la celebración del niño de Momoxpan de la iglesia. No se acerquen mucho. Él estaba tomando con una cámara el féretro del niño. Este niño no es lo que se cuenta. Ese niño realmente es un vampiro. Y si lo ven así de bien, es porque se ha alimentado recientemente de tres víctimas. Váyanse, no vaya a ser demasiado tarde. Y así como llegó la señora, desapareció. La celebración de este niño en la iglesia es que aún con más de 400 años se mantiene incorruptible, como si estuviera dormidito. Dice Antonio que lo tomó como una locura de la persona que se le acercó, pero al llegar al lugar de producción para transmitir dicha celebración, se dieron cuenta que, al ver la cinta, varias veces ambos personajes vieron que el niño se le movían los párpados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!